Rafael, el niño de Linares Es que estás enamorado, es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado, enamorado Estar enamorado, es descubrir lo bella que es la vida Rafael Marto Sánchez, conocido artísticamente como Rafael Es uno de los cantantes históricos de España Nació en Linares, Jaén, el 5 de mayo de 1945 En el seno de una familia humilde Se inició Rafael como cantante profesional Firmando un contrato como artista exclusivo de disco Philips Sus primeros éxitos fueron Te voy a contar mi vida A pesar de todo Los hombres lloran también El tamborilero Y yo soy aquel Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor De tu amor Yo soy aquel que por quererte ya no vive Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Estoy aquí, aquí, para adorarte Yo estoy aquí, 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 para decirte Que como yo, nadie te ama Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Estoy aquí, aquí, para adorarte Yo estoy aquí, aquí, para decirte, amor, 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 amor. En los años 60, Rafael se asocia con el joven compositor Manuel Alejandro, también de origen andaluz. Se hacen grandes amigos y compone especialmente para Rafael temas que lo identificarían durante toda su carrera. Canciones inolvidables como, digan lo que digan. Más dicha que dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rotas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras. Y es mucha más la luz que la oscuridad. Son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora y adora lo que es hecho, nada más. Y digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Más besos y caricias que mala voluntad. Más besos y caricias que mala voluntad. En la década de los 60, Rafael se da a conocer en toda España y en Latinoamérica. Su popularidad comienza a crecer con otro de los temas de Manuel Alejandro, Cuando tú no estás. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente, Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas. Pero yo me encuentro entre tinieblas, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando tú no estás, no tengo nada. No me queda más que mi dolor, por ese envidio al mar que tiene agua, Y al amanecer que tiene el sol. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. No sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire, No sé cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura, Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Yo te busco a ti bajo las hojas, que cayendo están cerca de mí. El otoño gris, lleno de sombras, le preguntaré, ¿qué fue de ti? Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. Sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. En esa época de los sesenta, ya Rafael se convierte en uno de los cantantes insignia de España. Su calidad vocal, unida a su capacidad expresiva, llenaba las expectativas de la gente de habla hispana. Otro de los éxitos de la unión Manuel Alejandro Rafael fue desde aquel día. Yo no he vuelto a encontrarla jamás, desde aquel día, de su vida no sé qué será, desde aquel día. Sus palabras de amor, ¿dónde irán? Es posible que tenga otro amor, una nueva ilusión, o quizás llorará. O quizás llorará, o quizás llorará. Desde aquel día, sus palabras de amor, ¿dónde irán? Desde aquel día, desde aquel día, y de noche, ¿con quién soñará? Desde aquel día, es posible que esté como yo, recordando mi amor, sin poderme olvidar. Sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar. Desde aquel día, desde aquel día, ninguno de los dos hacemos nada por volver. Y no nos vemos, y no nos vemos, desde aquel día. A los 17 años, acrecienta su popularidad al acaparar los primeros premios del Cuarto Festival Español de la Canción de Venidor, con el galardón de El Mejor Intérprete. En el año 1966, Rafael filma su primera película como protagonista, Cuando Tú No Estás, a la que seguirán siete películas más, todas con gran éxito de taquilla en todo el mundo. Ese año, del 66, Rafael graba con el sello Ispavoc, varias canciones exitosas como Poco a Poco y Mi Gran Noche. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé. Caminaré abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor, cuando todo está oscuro. Caminaré abrazado a mi amor, y sin hablar nuestros pasos irán, a buscar otra puerta, que se abrirá como mi corazón, cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé. Entre las canciones más famosas de este periodo, además de las ya mencionadas en la voz de Rafael, es imposible no recordar Cierro mis ojos. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor, para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres, para que creas, para que pienses que ni te escucho yo. Cierro mis ojos para que tú me quieres, para que tú me quieres y no tiembles, y puedas darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos para que tú me quieres, cierro mis ojos para que me quieres, cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente, para que corran tus dedos por mi piel. Yo no te veré, puedes hacer lo que quieres, puedes hacer lo que quieras conmigo, no te miraré, no te miraré, hasta que tú me lo pidas, amor. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me tires si no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no te veré, yo no te veré Puedes hacer lo que quieras contigo No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo pidas Amor Rafael se convierte en uno de los cantantes favoritos del público venezolano Y vino infinidad de veces a nuestro país Para actuaciones en el show de Rennie Y posteriormente a Sábado Sensacional con Amador Bendayán Salías del templo un día chorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día chorona cuando al pasar yo te vi Hermoso guipí, hermoso guipí, llevaba chorona que la virgen te creí Hermoso guipí, llevaba chorona que la virgen te creí Ay, de mi chorona 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 de un campo lirio Ay, de mi chorona chorona de un campo lirio El que no sabe chorona chorona, lo sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es chorona, lo sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores, chorona las flores de un campo santo No sé lo que tienen las flores, chorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento, chorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, chorona parece que están llorando Ay, de mi chorona, chorona, llévame al río Ay, de mi chorona, 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 llévame al río Tápame con tus rebos, chorona, porque me muerde frío Tápame con tus rebos, chorona, porque me muerde frío Dos besos llevo en el alma, chorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en mi alma, chorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, chorona, y el primero que te di El último de mi madre, chorona, y el primero que te di Ay, 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 ay El 14 de julio de 1972, se casa con la periodista y escritora Natalia Figueroa Tienen tres hijos, Jacobo, Alejandro y Manuel De los cuales Rafael dice Han sido mis mejores conciertos A principios de los años 80 Rafael consigue rotundos éxitos Con canciones como esta Estar enamorado En carne viva Y como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Nadie te amará Y nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Una periodista le preguntó a Rafael que si la industria musical era una fábrica de talento Y Rafael respondió lo siguiente No se puede inventar a un Pablo Neruda o a un Picasso Tiene que nacer, luego se va aprendiendo A veces llegan cartas con sabor amargo Con sabor a lágrimas A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente La salud de Rafael se vio afectada por un problema hepático Que fue resuelto por un trasplante en el año 2003 Rafael puede considerarse como uno de los cantantes históricos en lengua española De la segunda mitad del siglo XX Es pionero absoluto de la música moderna en español Con un estilo único Rafael, un artista no solo para ser escuchado Sino para ser visto en el escenario La luna está brillante El cielo es transparente En cada estrella vive nuestra ilusión Presiento que esta noche perfumará El suspiro que al fin de tu pecho Hoy escapará Escucha la canción que con amor Cantando va el gondolero En ella está diciendo y expresando Todo lo que te quiero Y deja que lo arrulle nuestro idio Con beso que dure una eternidad Con el agua se despertará En cuanto amanezca ¿Recuerdas cuánto tiempo Buscamos el momento De acariciarnos con soñada pasión? Hoy que la noche es nuestra Abrázame Y si el mundo comienza o termina ¿Qué importa los dos? Y escucha la canción que con amor Cantando va el gondolero En ella está diciendo y expresando Todo lo que te quiero Y deja que lo arrulle nuestro idio Con beso que dure una eternidad Con el agua se despertará Con el agua se despertará Cuando amanezca Escucha la canción que con amor Cantando va el gondolero En ella está diciendo y expresando Todo lo que te quiero Y deja que lo arrulle nuestro idio Con un beso que dure una eternidad ¡Gracias! Gracias. Gracias.